Somos demasiados Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda Y que había algo más que dragones y abismos donde acababan los mapas Por las noches de vacío cuando te ibas a dormir Esperando que la suerte volviera a sonreír Con los ojos abiertos, esperando un milagro Siento que llegó nuestra hora Esta es nuestra revolución ¡Revolución! 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 ¡Suscríbete al canal!